Seguimos en la mesa de este jueves 7 de julio de 2016, estamos con Fernando Butazón y Max Zapolinski, Esteban Valenti y Juan Gavito. Hace unos días la Asociación Civil Yamale H presentó la guía educativa Vestidos en el Aula, que incluye una serie de recomendaciones para que los docentes encarren el tema de la diversidad sexual en clase. En el capítulo cuarto, que habla sobre convivencia y ciudadanía, el documento propone pensar la dimensión pública y comunitaria de hablarse y mostrarse leviana, gay, bisexual y o trans en relación al armario o closet. La guía sostiene que no debería recaer en quienes están en el closet la responsabilidad de desarmarlo. Por ejemplo, muchas maestras y maestros gays y lesbianas no hablan de sus parejas ni con sus compañeros de trabajo ni con los niños. Sin embargo, resalta la importancia de poder hablar públicamente, ya que el reverso del armario es el orgullo de ser lesbianas, gays, bisexuales o personas transgénero, o sea LGBT. Por ello, plantea realizar en el aula a lo largo del año y en grupos con relaciones de confianza, juegos que fortalezcan el autoconocimiento y el reconocimiento positivo externo, donde el participante tenga la posibilidad de hacer pública su área oculta o privada. Más allá del texto, hay una polémica a propósito de quién desde el Estado respalda una edición como esta. En el acto de lanzamiento de la guía participaron la directora de los centros MEC, Glenda Rondán, y Federico Graña, director nacional de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social. Además, en el propio portal del Ministerio de Educación y Cultura se publicó una nota que informaba que la guía fue editada gracias a financiamiento de los centros MEC. Sin embargo, el martes la cartera difundió un comunicado donde aclara que ninguno de sus organismos tuvo participación ni en la redacción ni en la supervisión de los contenidos. Había varios acá que querían hablar del tema. Sí, bueno, yo, más allá del escandalete, leyendo detenidamente la guía, no las notas de prensa sobre la guía. Empezó a hablarse de esto el jueves de la semana pasada con la nota de búsqueda que yo estaba recién reseñando. A mí me generan varias reflexiones. La primera de ellas es que esa guía es un poco, yo diría que restrictiva con sus propios criterios. Porque aborda el tema de la homosexualidad, de los gays, las lesbianas, los transexuales, los bisexuales, pero no aborda otras variantes de la sexualidad humana que podrían también plantearse para ser abordadas en el aula. Por ejemplo, por ejemplo, el celibato, o por ejemplo, las relaciones incestuosas, que son, por cierto, muy frecuentes en algunas zonas de Montevideo. Vayan al Pereira Rosel y se van a enterar. Y permitidas por la justicia. Ahí estás aludiendo a un caso muy sonado de la última semana. Sí, sí, sí. Está bien, pero digo, más allá de eso. Entonces, ¿por qué no hablar de eso también? ¿Por qué no hablar, por ejemplo, de las maestras o los maestros que son swingers? ¿Por qué no hablar de, bueno, en fin, de todas las variantes infinitas que tiene la sexualidad humana? Yo creo que hay un sentido común que evidentemente se ha traspasado, se ha, digamos, desbordado, que está muy vinculado al lobby, está muy vinculado a la gestión, a los organismos internacionales, al dinero que llega a determinadas organizaciones no gubernamentales, y a un problema que la sociedad uruguaya tiene que soportar, digamos, y cada vez más, que es la presión de lo que se llama políticamente correcto. Y yo, lo voy a decir con todas las palabras, me tiene harto lo políticamente correcto. Este es un ejemplo más. Es decir, yo pensar que en un aula de primaria dos niñitos se vistan de niñas y dos niñas se vistan de niños para jugar al intercambio de roles, me parece, primero, una ridiculez. Segundo, un atentado muy serio a la laicidad dentro del aula. Y tercero, totalmente artificioso. Es decir, es prácticamente una demostración, digamos, al absurdo de algo que no se debe hacer. ¿Quién sigue, Juan? Bueno, sí, yo creo que cuando el presidente Vázquez, creo que fue en paso de los toros, dijo que se le caía la cara de vergüenza por unos salones con humedades y unos vidrios deteriorados, creo que esto también capaz le tendría que compensar el otro lado de la cara, pero es una muestra más del deterioro severo que tiene nuestra educación pública, en la medida en que ya no se está hablando solo de las mediciones internacionales, del PISA, del informe reciente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, o lo que están diciendo los empleadores respecto de que la empleabilidad o ocupabilidad de los uruguayos, si cabe el término, es cada vez más baja porque no tienen la preparación suficiente para integrarse a equipos de trabajo, para generar productividad, etcétera, etcétera. Pero digo, en definitiva, acá lo que para mí está faltando es el reflejo de la autoridad responsable. Ya no se trata de poner cara o escribir, yo no fui, sino que se trata de decir, ¿qué voy a hacer con esto? Me parece que claramente el que está en omisión, por lo menos en omisión de comunicación, si es que no en omisión de acción, es el CODICEN, que es el ente autónomo responsable de que esto se aplique o no se aplique. En cuanto al fondo, tengo muchas cosas para decir, pero lo primero que tengo que decir es que a lo que decía Uta Soni, a lo que yo adhiero, hay que agregar lo siguiente, estamos hartos de que cada quien anteponga sus propios deseos, intereses, reivindicaciones, propuestas, objetivos, a los intereses de los niños, de los educandos. Es decir, todo el mundo se imagina que puede hacer cosas en la escuela para sí o para su colectivo, y no estoy hablando solo de este caso, hay hasta aspectos económicos, sin preservar lo más elemental y precioso que es la integridad moral e intelectual de ese niño, me parece. Yo después sobre el tema de fondo quiero volver. Yo convoco a los que nos escuchan a imaginar un país o un mundo donde en las aulas y en toda la sociedad hubiera un choque entre el orgullo heterosexual y el orgullo homosexual, porque es tan admisible uno como el otro. Si eso sería un factor de integración y un factor de avance en la tolerancia, es decir, yo no me gusta mucho la palabra tolerancia porque suena algo así como que lo soporto, la convivencia natural de las opciones individuales. Ahora, sería un escándalo, viviríamos en un mundo de tensiones insoportables. Entonces, es reiterado esto, ya pasó el año pasado, el criterio de que esa batalla, que es una batalla muy compleja, donde el país ha avanzado muchísimo, el país es considerado el país más friendly de toda América Latina. Yo creo que eso es un orgullo natural, pero eso no se resuelve reclutando gente. Eso no se resuelve haciendo escenificaciones adentro de una escuela de cualquier cosa. Imaginemos que alguien se vista y cambie de religión y haga una demostración religiosa o haga otro tipo de cosas. No puede ser que la educación no cumpla esencialmente el rol de laicidad básica, elemental, fundamental. ¿Qué es lo que le da? Que no es oponerse a nadie, porque la laicidad tiene eso bien entendida. Es que no nos oponemos a otros, pero no nos vengan a imponer cosas que, por otro lado, desde el punto de vista de lo que han avanzado, yo me alegro. Efectivamente, había clóset, había de todo, pero no pueden pretender que ahora sea una lucha entre clóset. Ese es el problema. Y este documento, que yo tomo por bueno lo que dice el MEC, además me parecería absurdo que el MEC le diera a los docentes indicaciones, no está en sus potestades. Por lo tanto, me parecería absurdo. Y ya lo desmitió, yo lo tomo como corresponde. Ahora, el problema es la insistencia en dar la batalla con los estudiantes, los menores de edad, y además dar la batalla con los docentes también a ese nivel. Ponerlos en que lo políticamente correcto es ponerse adelante de la clase y contar cuál es su sexualidad. Con todas las variantes que decía Autazón y que existen. Entonces, afortunadamente, aunque algunas son una aberración, pero digamos en el mundo existen. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser muy atentos. Y me parece bien que la sociedad uruguaya reaccione con atención, por lo menos. Porque no es cierto que salimos a perseguir a los homosexuales. Eso es mentira. Ese criterio de que después de discutir esto... No es cierto. Los que le hacen mal al proceso de naturalizar las cosas y darle su verdadero valor son los que hablan... A ver, es como si yo cada vez que hablara y empezara a hablar diría, yo soy heterosexual. No, es una cosa que hay que darle el valor natural que tiene. Sí, en primer término, yo comparto con Fernando lo que planteaba, que muchas veces se ha ido convirtiendo la defensa de justos derechos en una actitud militante y de alguna manera que termina exigiendo posiciones en ámbitos que no son tampoco los adecuados. Pero quiero hacer especial referencia a algo que de alguna manera tocó también Esteban. Esta forma de establecer las cosas que venían planteadas en esta guía, para mí es una clara violación a la laicidad. La laicidad no es sólo el respeto por las ideas religiosas, no sólo por las ideas políticas. También es la laicidad la búsqueda de no imponer determinada posición, aún en aspectos sociales como puede ser la sexualidad de cada una de las personas. Entonces, yo lo que creo que en ese afán de la defensa de determinados derechos, que por supuesto ni se nos ocurre pensar de que no deben ser respetados, y creo sí que se han hecho avances en la sociedad en general para poder de alguna manera sacarlos del clóset como estaba planteado, no podemos por eso establecer que se impongan determinados conceptos porque un planteo hecho por un docente, aún educando en una edad pequeña, planteado como diciendo esa es la preferencia que yo tengo, es lo mismo al final de cuentas que si yo tengo la preferencia por partido colorado, o yo tengo preferencia por tal o cual religión, termina siendo al final de cuentas esa misma violación al concepto de la laicidad. Y creo también que es una violación al concepto de la libertad del propio docente. Hay una frase, y lo leo rápidamente, dos renglones que están en la guía que dice así textualmente, lo no dicho, las acciones y omisiones comunican y educan, por ello, si los adultos no hablan del tema con natural respeto, lo niegan, están transmitiendo su rechazo al niño o niño o joven en el caso que también lo fuera lo que dificultará desarrollarse saludablemente. Esto que podría estar en un marco saludable y demás de compartir ideas, termina generándole una obligación al docente de violar su propia libertad y su propio deseo de mantener o no en reserva sus ideas, sus costumbres, sus formas de actuar. Entonces digo, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces la búsqueda de derechos superiores terminan deteriorando la de todos los días, que es el respeto por la laicidad, el respeto por las libertades de cada uno de los individuos en beneficio de un bien tal vez superior, pero que nunca el fin justifica los medios. De todas maneras, los autores de este texto, no sé, de esta guía, creo que lograron uno de sus grandes objetivos, que es la maximización publicitaria del tema. En realidad se imprimieron 2.000 ejemplares, no es de distribución obligatoria, lo van a recibir o no un pequeño grupo de docentes comparado con el total, pero todo el Uruguay está hablando de ese asunto. Lo cual me parece sano, me parece muy sano que se hable del asunto, me parece muy sano que se reflexione sobre eso, pero repito, no me parece adecuado que desde ámbitos educativos se aborde con esa frivolidad y con esa falta de, incluso de sostén científico, temas que son importantes en la conformación de la personalidad de un individuo. Y vas a agregar algo más tú, Juan. Sí, quería agregar que para no sobreabundar sobre lo que ya me parece hay harto consenso en esta mesa, que además todas las normas, tanto internacionales como nacionales, nos dicen que hay que preservar a la parte más frágil de ese diálogo, de esa relación educador-alumno, porque todo lo que se ha dicho sobre la laicidad aplica incluso para estudiantes universitarios, pero acá estamos hablando de niños. Entonces desde el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, nuestra propia constitución, artículo 40, 41, la ley actual de educación, nos dicen que hay que ser muy celosos en esa materia. Entonces para mí ha resultado realmente llamativo el silencio de las autoridades competentes, que insisto, ese sería el señor Neto, la señora Mota y todos los demás integrantes del gobierno, que no han dicho nada. Y en cambio, creo que es muy loable la intervención de la presidenta de la FUM, que ha dicho esto, no lo vamos a aplicar. Le ha dado una gran lección... La presidenta del sindicato de maestros, la Federación Uruguaya de Magisterio. FUM, claro. Le ha dado una gran lección de profesionalidad a la ministra, que es tan propensa a hablar y abrir la boca cuando no la tiene que abrir, y ahora debería estar hablando claro, y le ha dicho, esto no se puede hacer, más allá de que sean compañeros los que lo hayan propuesto.